Para nosotros, esto es un día histórico. Hace 53 años, tomó una decisión don Juan Velasco Alvarado, el plan del Inca, un gobierno de los pobres hermanos y hermanas. Hoy, 3 de octubre, es un día muy especial, también en un contexto muy difícil de esta que se está realizando este lanzamiento de la segunda reforma agraria. Que es para todos nosotros y nosotras, mujeres, varones, del campo, de los aspincones de nuestro Perú. También hago llegar el saludo a la Confederación Nacional Agraria y a sus federaciones, que hoy es un día muy cumple 47 años. Mira, qué lindo, para mí es un honor estar aquí. Carambas, aquellas fechas se declaró la reforma agraria. Ahora se está tomando otro camino que se está abriendo para todos nosotros, que es la segunda reforma agraria. Hermanos, hermanas, reciban el saludo de una mujer humilde, campesina, indígena, como ustedes, hermanos, hermanos. Para mí es un honor estar aquí, que día a día, carambas, nosotros años y años hemos estado esperando esta oportunidad. que hemos estado esperando todos los pequeños agricultores y agricultoras. La confederación nacional agraria se compromete en luchar, en trabajar el derecho de los pueblos confesinos, de los pueblos indígenas.